Nissan Leaf 2026 cambio de formato de carro a subeléctrica la marca japonesa presentará el próximo año en la variante crossover del automóvil eléctrico que además cambiará radicalmente diseño y también obtendrá mejoras radicales en autonomía y torno según algunos informes recogidos por arto news el futuro Nissan Leaf cambiará para su tercera generación y no será simplemente una profunda evolución del automóvil eléctrico sino que implicará el cambio de formato de este vehículo a partir del 2026 que será una camioneta compacta esa tercera generación del Leaf se está desarrollando a partir del prototipo que la marca presentó en 2021 y que se retoró como Chinlock Coupé Crossover y debutaría de forma oficial a fines del próximo año este cambio de formato también implica a un revolcón en materia de diseño incluso dentro de las camionetas de la marca pues se enfocará en un perfil deportivo más bajo y de mayor refinamiento con líneas inspiradas en la subarilla también eléctrica ello le dará una característica poco virtual en el Leaf más llamativo a la vista también se especula que la nueva Nissan Leaf compartirá la misma plataforma CMFV que la haría y el Renault Megane y Teche lo que haría un regreso al punto cero desarrollo de un vehículo eléctrico pues el Leaf siempre utilizó una plataforma de un vehículo con motor a combustión precisamente en materia de mejores mecánicas para el vehículo eléctrico se estima que la camioneta Leaf tendrá las baterías de última generación producidas por la firma en China Envision en algunas instalaciones que se están construyendo junto a la fábrica de Nissan en Sunderland Reino Unido tales baterías ofrece un aumento del 30 por ciento en la densidad de energía en comparación con las del automóvil actual lo comentaría significativamente su autonomía de conducción y su potencia al igual que el torque el futuro de Nissan Leaf from Mato Sur se fabricará en la misma planta británica que también se colgará de la producción de la Qashqai eléctrica y de la Juke eléctrica